ya se cumplió un año de que regresé de mi segundo programa en disney se me ocurrió hacer otro conteo sobre los restaurantes nuevos que visité esta vez de table service cuando estuve allá hace como tres años y medio ya había hecho otra versión de esto y se me ocurrió hacer eso de esa vez porque acaba de volver a aplicar y me estaba acordando de muchas cosas de mi primer programa y fue muy divertido hacerlo y por eso lo quise volver a hacer esta vez fui a 20 restaurantes nuevos y y aún no más que fui en disneyland en un par de ocasiones por fin fui y también repetí muchos restaurantes de la otra vez pero ya en otro conteo haré como uno de todos los restaurantes juntos a los que he ido y para este conteo voy a tomar en cuenta el restaurante en sí o sea el tema que tan bonito está el precio la comida y mi experiencia personal que puede ser o sea como la pase el servicio con quien fui y ya después voy a hacer un top conciso de todos los restaurantes de disney los que he ido pero ya vamos a empezar con el número 21 elegí a con a con a café en el polinesian como el número 21 porque bueno me decepcionó bastante el lugar está bonito siempre pasas por ahí pero es como una cafetería normal está muy bonito tematizado por el hotel realmente y luego fui a desayunar y me me dijeron que pidiera un platillo que es como signature de ahí les voy a poner aquí el nombre y todo y es como un panqué y la verdad no me gustó para nada no recuerdo si probé el platillo de alguien más pero el mío estaba o sea no sabía muy bien estaba muy empalagoso nada del otro mundo y pues para hacer como el que todo el mundo pide pues no no estaba bien y por eso puse a con a café en último lugar el número 20 va a ser splitsville en disney springs y realmente cómo pasar con prácticamente de aquí en adelante todos los lugares me gustaron mucho pero pues los tenía que acomodar en un orden y en este caso splitsville está en número 20 pues porque me gustó mucho realmente es una experiencia que puedes tener en en cualquier ciudad realmente splitsville es un boliche y también es un restaurante o sea puedes tanto nada más ir a comer o ir a jugar boliche o ordenar tu comida mientras juegas y fui con los amigos y ordenamos pizza y papas y estuvieron deliciosas completamente el lugar es muy bonito y me pasé muy muy bien pero realmente como ya dije una experiencia que podría repetir aquí en donde vivo en cualquier otro lado y por eso splitsville es el número 20 el número 19 va a ser de plaza en magic kingdom este es un restaurante muy bonito que está muy escondido yo creo que nunca había sabido de él hasta que me invitaron una amiga que estaba de visita me invitó y ah de plaza está en main street al final de main street a la derecha junto a la heladería y pues igual fue un restaurante muy pequeño se me hizo muy pequeño pero a un muy buen precio y lo que yo comí estaba muy rico fueron creo que mac and cheese en pulled pork pero pues también es un un platillo que puedo comer en otro lado en otros restaurantes en muchos quick service pero estuvo muy bien la verdad lo recomiendo si quieres ir a uno de estos restaurantes y tu presupuesto no es el más alto como para ir a uno de los que voy a hablar próximamente está muy bien si lo recomiendo de plaza en magic kingdom el número 18 va a ser whispering canyons en wilderness lodge uno de mis hoteles favoritos de los más bonitos que he visto y este restaurante se encuentra en el lobby de wilderness lodge fue el primer restaurante que fui en mi segundo programa el segundo restaurante nuevo porque había ido a beaches and cream antes y pues estuvo muy bien esa la carta y lo que tiene este restaurante es famoso porque los meseros supuestamente te tratan mal es diferente a fifties prime time que te tratan como si fueran tus familiares y te dicen que no pongan los cosas en la mesa aquí te ignoran etcétera y pues si estuvo divertido nos decepcionó un poco porque hay una broma que hacen que pides la catsup y todos te dan catsup todas las mesas se levantan para darte catsup y así y eso ese día no lo estaban haciendo no sé por qué pensamos que ya lo habían quitado pero después supimos de otras personas que fueron después que a ellos sí les tocó entonces eso no me gustó tanto ahí pedí un bagel delicioso y pues sí así estuvo muy divertido tengo unas fotos del mesero que se la agarra en contra de una de mis amigas se tomó fotos con mi teléfono en vez de tomar las fotos a nosotros y pues estuvo muy bien y entonces a whispering canyons que está el lugar sencillo para estar en el lobby de ese hotel pues sube su puntuación a whispering canyons en wilderness lodge el restaurante número 17 es trail sand que está en fort wilderness que es un hotel que está al lado de world the wilderness lodge es como una extensión pero es como una parte para acampar la gente lleva literal casas de campaña o sus campers etcétera y pues es un lugar muy agradable todo el hotel y este restaurante me gustó mucho fui tres veces pero como es como expliqué en mi contenido anterior el hecho de que sea un buffet pues se quita un poco de puntos porque pues todos los restaurantes de disney que son buffets son muy parecidos tienen casi la misma comida comida muy rica pero es casi lo mismo y para el precio pues o sea está bien simplemente no es una experiencia especial y no está tematizado realmente está muy bonito porque es como del oeste pero no tiene más cosas en especial y por eso trail sand es el número 17 el restaurante número 16 va a ser tiffins este creo que debería haber estado en un mucho mejor lugar en el conteo pero pues me decepcionó un poco todos los restaurantes de disney son caros pero este sí siento que se pasó de o sea lo caro que era en comparación de las porciones diminutas que me tocaron a mí yo tenía muchas ganas de visitar este restaurante porque ya estaba en construcción o anunciado cuando me fui de mi primer programa este es bastante reciente está en animal kingdom está casi entrando a a pandora creo por la entrada de pandora y está muy bonito creo que también lo hizo yo rode que es como el imaginario principal y el que el principal de animal kingdom y está precioso van a ver en las fotos tiene un buen de arte de áfrica tiene muchas esculturas todo el diseño está increíble y la comida los platillos tiene platillos medio exóticos yo pedí venado es única es que he comido venado y pues estuvo rico normal pero les digo me sirvieron así una un bocado realmente aquí sí provee la comida de una amiga que fue conmigo y ahora estuvo más rica que lo que yo comí y mejor servida eran con coles creo un platillo vegetariano y pues disfruté mucho estar ahí luego me pasé por el restaurante para para verlo todo porque está precioso pero si me decepcionó estuvo rico no sal el aquí si el precio influyó mucho en que estuviera un lugar tan bajo porque no se comparó con con lo que comí y con el sabor de mi comida y por eso tiffins está en 16 y estos son los primeros restaurantes de mi conteo y la siguiente parte será del 15 al 11 y